Y una última nota, déjense del chuchinguismo politiquero, dejen de estar siendo canallas, déjense de charlatanerías, al corrupto partido Liberación Nacional, al corrupto partido Acción Ciudadana, al corrupto partido Unidad Social Cristiana y al corrupto partido Frente Amplio, charlatanes del Frente Amplio. Muy, pero muy buenas tardes, compatriotas. Bueno, quiero desearles en primer lugar una feliz semana. Hay muchas cosas importantes que van a pasar en estos últimos días de enero. Hoy tuve la oportunidad de participar como asesor de la doctora Jocelyn Chacón, ministra de Salud, en su comparecencia en la Comisión Investigadora del Financiamiento de los Partidos Políticos. Y bueno, tenía mucho tiempo de no estar viendo, menos participando en una comisión. Me acuerdo de mis épocas de ministro, que me llamaban los diputados para someterlo a uno a ese tipo de majaderías. Y entre esos había uno, mariachi, que se llama o se llamaba Bienvenido Perfecto Venegas. Y como buen puntarenense, otro buen puntarenense, aclaro, el doctor Obando, en una de esas comparecencias, le pedía que le pusieran un psiquiatra a Bienvenido Perfecto porque no sabía hacer preguntas. Bueno, mire lo que es la vida. Hoy me topo con otro puntarenense a quien tenía rato de no ver tan cerca. Nada más y nada menos que Chico Nicolás, a quien conocí por allá del 94, 95, cuando fue viceministro de Transportes en la administración Figueres Solsen. Lo conocí muy bien, después lo perdí de vista, supe que andaba ahí en negocios, en política, la hermana diputada, la hija diputada, y ahora vuelve exactamente como un parlamentario. Por favor, hay que ver cómo maneja él el circo bufo, porque entendámonos, en Asamblea Legislativa hay un circo, pero ese circo no es la comisión. La convierten en circo Chico Nicolás y Ariel Robles del Frente Amplio. Y de vez en cuando llega, no sé si como león invitado o como payaso invitado, otro diputado del Frente Amplio, malcriado, irreverente como él solo. Vaya estilo del bachiller en sociología. Pero bueno, vamos uno por uno. Resulta que de un momento a otro, a Chico Nicolás le agarra un calambre, como el tal Piero Calambres, y dice, no me tomes fotos, no me tomes fotos, y hace un aleteo y un montón de cosas, y me dice que si estoy obsesionado por tomarle fotos. Por Dios, con las fotos que hay de Chico Nicolás, por el amor de Dios, yo nada más le contesté con toda tranquilidad, no se preocupe, yo soy heterosexual, por si las moscas, ¿verdad? Pero qué ridículo, qué preguntas, cómo hace esas preguntas, como si no entendiera nada del procedimiento parlamentario, y mucho menos de los derechos constitucionales y procesales que tienen los declarantes cuando van precisamente a rendir sus testimonios bajo juramento. ¿Qué clase charlatanería, Chico Nicolás? ¿De dónde saca usted eso de contestes sí o no? Y ese montón de ridículos, y enseñar papeles, y que le firmen charlatán un permiso para abrir las cuentas de doña Jocelyn, ¿por qué usted no abre todas sus cuentas de los últimos 10 años? ¿Por qué usted no abre sus teléfonos para ver con quién usted ha hablado? No le tire, no se convierte en pava tirándole a la escopeta, don Chico. Usted pide que la ministra abra sus cuentas, no sea charlatán. Vean, vean, le voy a decir algo muy sencillo, que le voy a repetir a los otros. Todo este show con el troll de los 400 mil pesos, que ustedes han hecho un escandalazo, surrealista, ridículo, pareciera un carnaval porteño al revés, ¿es para qué? Para ocultar el gran chorizo de las dos últimas elecciones. No lo que han hecho en su partido. Vean, ahí están invitando a un extranjero que estuvo en la campaña de Che Mamá, y no ha venido, y no sé qué, y todo el circo, y el circo con el chinito, y todos los circos que hacen. Pero usted y los del Frente Amplio con todo esto ocultan lo más importante que debería investigar esa comisión. Déjense de charlatanerías. ¿Por qué no llaman a Lionel Baruch, a Don Lalo, el poderoso magnate, el que financió en las últimas dos campañas con miles de millones de colones al corrupto Partido Liberación Nacional, al corrupto Partido Acción Ciudadana, al corrupto Partido Unidad Social Cristiana, y al corrupto Partidillo Frente Amplio? ¿Por qué ustedes, los del berrinche pseudo-socialista interminable Ariel y Antonio, nos llaman a Baruch para que le diga a Costa Rica quién le dio los miles de millones que le repartió a esos cuatro partidos para financiar las campañas? ni por mil dólares que le dieron a ese sinvergüenza troll, eso es ridículo, a la par de los miles de millones que Baruch les dio a esos partidos, y los miles de millones que Baruch se ganó en intereses para repartir entre los inversionistas anónimos que le pagaron a los partidos por algo muy sencillo, chico, porque usted es de los partidos de don Lalo, porque usted se inca cuando vea don Lalo Baruch, porque esos chavalillos del Frente Amplio, insolentes, que si los viera don Manuel Mora, don Arnoldo Ferreto, caerían muertos otra vez, sin ningún nivel, sin ninguna caballerosidad, insolentes, súper agresivos, y sobre todo, charlatanes, que no saben ni hacer preguntas. Vamos Ariel, se puso como un chompipe antes de que le corten el pescuezo cuando me voy a entrar, estaba incomodísimo, yo no sé qué le pasa, algo, algo le recuerdo, algo les ha dicho el otro, Villaltica, que los controla, y entonces ya estaba mordidísimo, 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 en un determinado momento, vean con la yeguada que sale, usted, el abogado del caso Chemis, no sea tonto, el juicio del caso Chemis, fue del 91 al 93, usted no estaba ni en el maternal, ¿cómo se acuerda, niño genio, de ese caso, o quién le contó, Villalta o La Mora, fíjese bien, instruyase, ese caso, yo lo gané, y fue una querella, no hable paja, y el otro, bocón, el otro bocón, que llegó a sentarse a la par, usted defiende delincuentes, charlatán, ¿cuáles delincuentes he defendido, a cuáles de mis clientes han condenado, por cometer crímenes, de narcotráfico, de corrupción, de agresión a mujeres, o a personas vulnerables, o de crimen organizado, ¿sabe lo que es usted? un pachuquillo agresivo, que se escuda, en la inmunidad, o irresponsabilidad parlamentaria, para abrir su gran bocota, y claro, que rico insultar, a quien llega a asesorar, que no puede defenderse, pero yo también, tengo como defenderse, charlatanes del frente amplio, serviles del alo baruc, dejen de esconder, al gran, financista, de los partidos, políticos de Costa Rica, Lalo Baruc, si ustedes tuvieran, sangre en las venas, y dignidad en la cara, dejan de estudiar, una tontera, de menos de mil dólares, de un trollcillo, y traen a Baruc, para que le diga a Costa Rica, quienes compraron, la democracia costarricense, oír, las charlatanerías, de Chico Nicolás, que está en juego, la democracia, no sea ridículo, chico, bájese de aviación civil, chico, la en juego, la democracia, por mil dólares, acuérdense de los troles, que tenía Toñoño Álvarez, y Chema, por Dios, no se acuerdan, la cantidad de millones, que pagaron, a los call center, que tenían, lo que hacía Carlos Espina, en las campañas, de Toñoño y Chemamá, y en las de Laura, y en las de Dos Arias, pero aquí volvemos al punto, señores del circo negro, los tres del circo negro, de la comisión, para investigar el financiamiento, de los partidos políticos, llamen a Lionel Baruc Golver, y pregúntenle, ¿quién dio el dinero, al banco VCT, y qué hizo usted, vilmente, criminalmente, para apoyar, a esos cuatro partidos, que financió, para destruir, desde CR hoy, a todos sus adversarios, ahí está el kit, de lo que debe investigar, esa comisión legislativa, vale decir también, que los otros integrantes, de la comisión, discrepancias políticas, e ideológicas incluidas, hoy se comportaron, como parlamentarios, como damas y caballeros, pero el ridículo que hicieron, esa mancuerna, de saluditos, y toqueteos, ahí tan extraños, de Chico Nicolás, de Toño, y de Ariel, del Frente Amplio, por favor, ¿qué es lo que quieren? Vean la pelada enance, que se dieron, con la elección, de la defensoría, que es que, Baruc los llama, cada rato, abran los teléfonos, para ver cada cuánto, los llama Baruc, para que no lo investiguen, ahí, y Costa Rica, nunca sepa, porque los flojos, del Tribunal Supremo, de Elecciones, especialmente, el jefe, del Departamento, de Financiamiento, de los Partidos Políticos, no le da la gana, investigar, el origen, de los fondos, del Banjo OST, en dos campañas, políticas, 2018, y 2022, repito, para el Frente Amplio, Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, y en su momento, el PAC, ahí está, el gran fraude, a la democracia, la gran incógnita, no un trollcillo, de mil dólares, y una última nota, déjense del chuchinguismo politiquero, dejen de estar siendo canallas, con una ministra, qué les pasa, qué es lo que les pasa a ustedes, quién es, el que los aúpa, para hacer esos berrinches, y lo chistoso del día de hoy, estaba tan envenenado, el diputado, Toño, de, no sé qué representa, una parte del cantón de paraíso, no sé qué, el tal bachiller en sociología, que se cree, yo no sé, será el clon de Villaltica, estaba tan enchilado, tan envenenado, que se echó una perorata ridícula, y se tragó los cinco minutos, para interrogar a Jocelyn, y como le dio tiempo, charlatanes, Chico Nicolás, y los dos del Frente Amplio, quieren llevarla otra vez, para volverle a hacer, ese circo bufo, esa ordalía, esa cremación mediática, qué relajo, qué vergüenza, ustedes, y todos sus asesores, votando, lo que les paga el pueblo costarricense, para hacer, carnavales porteños al revés, pasacalles, y circo bufo, recuerdo, usted, el diputado de Liberación Nicolás, y los dos, de, el Frente Amplio, Ariel y Toño, de Paraíso, muy buenas tardes.